Continuando con más del programa, a continuación hablaremos de un tema también muy importante que es el ataque cardíaco o infarto de miocardio. El infarto de miocardio o ataque cardíaco se da por la deprivación de oxígeno al músculo cardíaco llamado miocardio. En esta ocasión hablaremos sobre los cuidados que debe tener una persona que sufrió un infarto de miocardio. Si lo han hospitalizado por un mes, es muy importante recuperarse completamente para volver a casa. El ataque cardíaco también ocurre cuando el flujo sanguíneo de un área del corazón se reduce considerablemente. Cuando el suministro de sangre no es capaz de cubrir las demandas de oxígeno del corazón, las células del músculo cardíaco no reciben suficiente sangre para mantenerse con vida. El resultado de esto, por supuesto, es la muerte de las células cardíacas en la zona afectada del corazón. ¿Cuáles son las metas que se deben lograr después de haber sufrido un infarto de miocardio o ataque cardíaco? Para evitar otro también. Básicamente es mantener un estilo de vida lo más saludable posible. Evitar otro infarto de miocardio. Recuperar lleva tiempo y es muy distinto en cada paciente. Y por supuesto, esto dependerá de cuánto músculo ha sido afectado o de cuántas células cardíacas han muerto. Haber sufrido un procedimiento afecta también el tiempo de recuperación y es un factor muy importante. Usted puede disminuir los riesgos de sufrir un infarto de miocardio o un ataque cardíaco. Como, básicamente debe seguir las instrucciones de su médico al pie de la letra. Hacer cambios en el estilo de vida será muy importante. Otra cosa muy importante es saber cuándo buscar atención médica oportuna. Seguir las instrucciones de su médico al pie de la letra es un factor muy importante para su recuperación. Como, tomar sus medicamentos exactamente como le fueron prescritos. No suspender sus medicamentos por ninguna razón a menos que el médico se lo ordene. Tomar nota de los efectos secundarios y comunicarle a su médico. Jamás automedicarse o tomar otra medicación sin consultar a su médico cardiólogo. Además, avisarle al médico sobre otros medicamentos que posiblemente esté tomando usted. Además de asistir a controles rigurosos. Otro factor muy importante para evitar el infarto de miocardio o ataque cardíaco es cambiar el estilo de vida. Es algo definitivamente importante. Como, disminuir la ingesta de sal. No añadir más sal a sus comidas. Evitar comida rápida o procesada. La llamada comida chatarra. Evitar esto lo más posible. Además, comparar los niveles de sodio entre una y otra comida. Comer saludablemente que incluye comidas bajas en grasas, bajas en colesterol y ricas en fibra y abundantes frutas y vegetales. ¿Y todo esto para qué? Para lograr una presión arterial adecuada y saludable. Disminuir la ingesta de alcohol lo más posible. Mantener un peso saludable realizando por supuesto ejercicio. No fumar. La nicotina aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Al mismo tiempo que disminuye la cantidad de oxígeno en todo el organismo. Dese un tiempo mínimo de un mes para recuperarse por completo después de haber sufrido un infarto de miocardio. Trate de dormir bien. Este es un punto muy importante. Haga también la siesta por la tarde. Evite levantar cosas muy pesadas. Aumente gradualmente la actividad física. Pregunte a su médico cuándo puede volver a su actividad normal o a su trabajo. Cuatro semanas después de un infarto de miocardio comenzará la rehabilitación cardíaca. ¿Esto qué es? Incluye un régimen de ejercicio supervisado de cerca. Después de esto podrá tener actividad en la casa como las actividades cotidianas que siempre realiza. Otra cosa muy buena es caminar, hacer natación o incluso ciclismo. Cuando realiza estos ejercicios debe mantener ciertas precauciones en mente. Cuál es por ejemplo descansar si es que siente dolor en el pecho o dificultad para respirar. Parar si es que siente dolor en el pecho o dificultad para respirar. No realizar ejercicios en temperaturas extremas, es decir, en mucho calor o en mucho frío. El estrés también es un factor muy importante que puede afectar a su corazón. Deberá cuantificar las causas que producen estrés en su vida y eliminar las mismas o gestionar para poder reducirlas. Todo esto para ayudarle en su recuperación. Puede sentirse deprimido, esto es absolutamente normal y deberá ser hablado con su médico. Es muy importante pedir ayuda o acudir al hospital lo más pronto posible. Si es que usted siente o si es que usted nota algún síntoma o signo de alarma. Si en su estadio en el hospital le realizaron una incisión, deberá tomar en cuenta si hay signos de infección en la herida. Por ejemplo, ¿cuáles? Fiebre, enrojecimiento. Será muy importante detectar cualquiera de estos síntomas o signos como cuáles. Dolor en el pecho, presión retroexternal, ansiedad, pesadez y el dolor, que es muy importante. Los síntomas relacionados con el infarto de miocardio o ataque cardíaco pueden ser la angina y dolor. También puede sentir dolor en lo que serían los hombros, el cuello, la mandíbula, la garganta e inclusive la espalda. Deberá llamar a su médico lo más inmediatamente posible si es que siente alguno de estos síntomas. ¿Cuándo deberá llamar a la ambulancia? Si la angina o dolor de pecho intenso desaparece con la toma de sus medicamentos que le prescribió el doctor. Si tiene la sensación de falta de aire. Si tiene sudores fríos. Si hay náuseas o vómitos. Además también mareo y confusión. Como siempre esperamos que con la exposición de este tema hayan podido aprender un poquito más. Sobre todo aquellas personas que han sufrido un infarto de miocardio. Y a tener cuidado y a tener en cuenta cuáles son los cuidados que deben tener después de haber sufrido este problema. Si usted tiene alguna consulta puede comunicarse a los números que se encuentran en pie de pantalla. También nos puede escribir al Facebook. Y como cada fin de semana dar gracias a la casa que me viste Forever 21. Y a Teresita por el arreglo tan bonito del día de hoy. Gracias por ver el video.